Le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Ya no puede mujeres Ya no puede barranquear Ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Lo dejaron sin su cosa La botaron el solar Ya no puede barranquear Y le están haciendo mal Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosita El hombre llegó borracho Se acostó tranquilo en cama El hombre llegó borracho Se acostó tranquilo en cama Pero despertó llorando La cosita le faltaba Pero despertó llorando La cosita le faltaba El problema las mujeres Cuando se ponen celosas El problema las mujeres Cuando se ponen celosas Chanten radio Chanten radio y quiebran cosas Y el marido es el que pierde Chanten radio y quiebran cosas Y el marido es el que pierde Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Judit, Salome y Dalila, también cortaron cabezas Judit, Salome y Dalila, también cortaron cabezas Pero ellas también perdieron, por actuar con ligereza Pero ellas también perdieron, por actuar con ligereza Las mujeres también pierden, y se vuelven cortadoras Las mujeres también pierden, y se vuelven cortadoras Por eso les digo ahora, que antes de cortarlo piensen Por eso les digo ahora, que antes de cortarlo piensen Y le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, y le cortaron la cosita ¡Oh! ¡La canquilla! ¡Viene Julito! ¡Oh! ¡Viene Julito! 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 ¡Viene Julito!